Entonces, yo bajo de un columpio y... ¡Soy fabuloso! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé! Mejor entro un convertible y entonces todos me lanzan flores. ¡Soy el rey! ¡Ay, no! ¡Es mucho, ¿verdad? Quizás, pero solo si usas la tiara. Ahí sí ya sería mucho. ¡Ay, tú siempre quitándole el brillo a mis sueños! Lo siento, pero bien sabes que te ayudaré a hacer tu fiesta. Y qué obvio sea... ¿Tan genial como yo? ¡Exacto! ¡Tan genial como tú! Bien, por ahora ya tenemos el día, los invitados, el awesome menú. ¿Quieres que invite a tu bomboncito? ¿A mi quién? ¡Hazte la disimulada, que eso no te queda ni tantito! Ah, bueno, bueno, pues sí, tú quieres. Ah, y si bajo en paracaídas, ¿será too much? Sí, creo que sí. Prácticamente tenemos todo. Solo me hace falta mi outfit. Y obvio el tuyo también, tontita. Mmm, quizá yo pueda hacer algo en casa. ¿Tú? ¿Con esas manos de hobbit? ¡Ay, ya cállate! ¡Hey, hey! ¡Justin! ¡Justin! ¡Alfredo! ¡Hola, Vicky! ¡Ay, Justin! Ah, eh, hola. ¡Qué bueno que te dejas ver! ¡Y justo hoy que te ves tan bien! ¡Oh, no, Victoria! ¿Es el cabello o qué te hiciste? ¿Qué sucede, Alfredo? Pues toma, esta es tu cinta. ¿Qué? No, tontito. Es mi invitación para cumpleaños fabulosos este sábado. ¡Claro! Ahí estaré. Por supuesto, tú irás, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí, ya es como mi dama de honor! Sí, ahí estaré. ¡Genial! Espero verte ahí para bailar juntos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No olvides llevar regalo! ¡Tienes razón! ¡Es un amor! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¿Victoria? 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me descuido y tú ya hasta te imaginaste la boda y los hijos. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Aquí soy el exagerado? Ya no dijes tonterías. Mejor pasa por mí a la cafetería a las 5 para ir por tu acto y te fiestan. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Se me hace tarde para ir con Don Cornelio. Adiós, 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 adiós. ¡Vaya, vaya! Pero miren a quién nos venimos a encontrar. ¡Qué pequeño es el mundo! ¿No, Victoria? ¿Qué haces aquí? Pidiendo café como todo el mundo. Bien, sabes que no es así. Largo. ¡Fuchi! ¡Ew! ¡Fuchi! ¡Ey, mesera! ¿Qué está haciendo? ¿Todo bien, señorita? ¡Sí, fabuloso! Atiéndeme como una de tus mejores clientes si no quieres que te acuse con tu jefe. Sí, don Cornelio. Solo le indicaba dónde puede saltarse y dónde estaban las salidas por si quería irse. Irme. ¡Para nada! Si yo lo que quiero es ordenar un moca chino con leche descremada, dos cargas de café, crema batida, crema irlandesa, crema de avellanas y con chispas de chocolate. Y que todo sea al aire. Ya escuchaste a la señorita, Victoria. Atiéndele. Sí, señor. Lo que me faltaba. ¡Y dos de azúcar! Y además, agrégale una cereza. Sí, claro. ¿Y ya te dije dos cargas de café? Sí. ¡Victoria! Digo, sí. ¿Se le ofrece algo más, señorita? Creo que no. Ya, sí. Pues creo que te faltó algo de esto. Aquí tiene, justo como lo pidió. ¡Ya era hora! Cada vez me gusta más este trabajo. ¡Hola, Victoria! ¡Wow! Alguien sí que necesita un café. ¿Qué pasa? O sea, no lo pentes. ¡Qué pena! Pero creo que se lo tomó un poco tarde. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Eh, Justin! ¡Por aquí! Iré a ver qué quiere. Quizá necesite una mantita con qué cubrirse. ¡Qué coincidencia encontrarnos aquí! Pues no tanto. Vine a ver a Victoria y supongo que tú también. Para algo parecido. ¡Ah, claro, Victoria! Ah, Justin, me preguntaba si querías ir al cine este sábado conmigo. Claro, no estaría mal. Pero no puedo este sábado. Será la fiesta de Alfredo y ya me invitaron. Lo siento. ¿Con qué una fiesta? Y no me invitaron. Sí, está bien. Iremos luego. ¡Adiós! ¿Esa chica se fue sin pagar? Sí, don Cornelio. Pero no se preocupe. Yo lo pongo. Con tal de que ella ya no esté aquí. ¿Te lo imaginas, amiga? Sí, lo sé. Busco humillarme. Tienes toda la razón. ¿Cómo se atreve a no invitarme? Y peor aún, acaparar a Justin para este sábado. Tú siempre me entiendes. Haré la mejor fiesta este mismo sábado y solo para arruinarles fiestecita a ese par de payasos que son Victoria y Alfredo. Obvio, eso es lo que va a pasar. Porque yo soy popular y pues soy yo. Pues, ¿de qué es esta mancha que no quiere irse? Ay, creo que está bien pegada. Tú de verdad sigues pensando como Muggle, ¿verdad? Tonta, Flamita. Tienes razón. ¡Listo! Ay, no, 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 contigo. ¿Qué vamos a hacer? Lo cierto es que deberías hacerlo. Porque en verdad todavía eres una terrible bruja. Ahí nos vemos. Adiós. ¿Qué? ¿Un auto? Creo que ganó el convertible. ¡Definitivamente! Ya deja esos trapos. Nos vamos de compra. ¿Y este qué te parece? Ah, no lo sé. Se parece al primero que elegiste. Ay, tienes razón. Creo que me los tengo que probar todos de nuevo. Ay, no. Todo eso de nuevo, no. Un, dos, tres. Ajá, sí. Uy, le di un like. Uy, hay promoción de pizzas. No, otro. Vivian, ¿cómo puso? Uy, no puedo decirle a Alfredo. Se va súper deprimir. Ay, no, no, no. Me veo gorda. Ay, este se me ve bien. Ay, no se puede llevarme. Uy, esas greñitas. ¿Alguien no conoce el cepillo? ¿Qué sucede, sobrina? Ah, creo que no dormí muy bien. De nuevo por hacer hechizos, ¿verdad? Te escuché practicar toda la noche. Dosciento. Sí, bueno, la mayoría te salieron mal, pero fue un buen comienzo. Ay, ¿y de nuevo usando la magia para sacar ventaja de los humanos? No, lo juro. Esta vez era por una causa buena. Eso que te lo crea tu abuelita. Es más, ni ella te creería. Era una gran bruja. Puedes confiar en nosotros, Vicky. Lo que pasa es que pasé toda la noche tratando de arruinar una fiesta. ¿Qué? Verán, mi amigo Alfredo quiso celebrar su cumpleaños en grande, pero Vivian, la chica más popular de la escuela, se enteró de que no estaba invitada y decidió hacer una fiesta el mismo día para que Alfredo se quedara solo. Por eso busqué algún hechizo para arruinarle su fiesta. Y primero encontré un hechizo para hacer que un espejo común se volviera en un espejo chismoso y me diera todo lo que veía en el cuarto de Vivian. Un, dos, tres, espejo. Créanme, fue un gran error. Así que después solo lo puse en mute y lo utilicé como cámara de vigilancia para ver todo lo que hacía Vivian. Entonces pensé que un pequeño tropezón la haría cancelar todo. Pero solo logré que su gato se cayera. No le pasó nada, pero a ella ningún rascuño. Y bueno, luego pensé que si algo espantoso le salía en la cara, tampoco querría hacer su fiesta. Y lancé un hechizo para que le saliera un barro gigante. ¡Barritos, barritos! Y de nuevo hechicé al gato y ahora el pobre gatito tiene un barro en el trasero. Y así me la pasé la noche intentando y intentando y intentando sabotear esa fiesta. Me detuve cuando uno de los hechizos se ocurrió y me cayó a mí. ¿De qué era el hechizo? Era el de la mujer barbuda. Barbus, Barbus. Ya no se me ve, ¿verdad? Me afeité bien. Creo que de este lado te dejaste algunos. Bueno, pues lo intenté, pero creo que mi amigo no tendrá mucha suerte hoy con su fiesta. Dudo mucho que su plan fuera parecerse a Gandalf. Créanme, la señora Conchita se veía así y ella no era bruja. Creo que debemos ayudarla. Estoy de acuerdo. Uy, este siempre tuvo el corazón de pollo. No te preocupes, sobrina. La fiesta de tu amigo será un éxito. Quizá fue el tráfico, o la lluvia, o las inundaciones. No lo sabemos. Eso luego retrasa a la gente, ¿cierto? O a lo mejor están en la fiesta de Vivian. ¿Ya te enteraste de eso? ¿Enterarme? Obvio, está en todos lados. Entonces si ya te enteraste, ¿podemos ir? Bah, ya lárguense. ¿Por qué no me dijiste nada? Ah, este... Lo siento, no quería que te sintieras triste. Si de algo te funciona, traté de sabotear esa fiesta con todo lo que pude. Te creo, pero además, ¿qué tanto podrías haber hecho? ¡Esta! ¡Qué divertido! Ah, ¿quién será? Quizá alguien que viene a pedir indicaciones para llegar a la fiesta de Vivian. Ah, ¿está Alfredo? ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Justin, me diste! ¡No lo puedo creer! Mmm, ni yo tampoco. ¡Justin vive en mi fiesta de cumpleaños! ¡Este es el mejor día de mi vida! Bueno, no es Katy Perry, pero... ¡Es Justin! ¡Tengo que tomar una foto en este momento! ¡Mamá, mamá! ¡Tu milagro de la virgencita se cumplió! Creo que tu amigo sí está muy contento de verme. Parecía que su fiesta iba a ser un fracaso, y bueno, lo fue, pero que aparecieras fue el mejor regalo, algo incluso como de magia. Ah, digamos que sí. ¡Lo sabía! Sus tías le han hecho grandes favores a mi familia a lo largo de muchos años. Apenas lo estoy descubriendo. Este cabello... bueno, pero de una de las pócimas de Rory. Sí, tiene un buen toque para el brillo y seducidad. Ya sabes. No me podía arriesgar a salir con esos trapos en esta foto. Todos digan, ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ey, miren! Justin Bieber está en la fiesta de Alfredo. ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡No, esperen! Les traje más botanas, también hay DJ y... ¿Dónde están todos? ¡Oh! Parece que llegué justo a tiempo. ¿Me perdí algo? Casi nada. ¡Esta fiesta se ve genial! ¡Fabulosa! Creo que esa es la palabra. ¡Fabulosa! Diría Alfredo. ¡ eigenlijk ya! ¡F Wheel về! ¡Fез! Y... ¡Ful Jimmy מ�У! ¡Fue mini! ¡Fivalve! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡F Él va a probar ¡Gracias!